Donde su fuego nunca se apaga, un cuento de May Sinclair. No había nadie en el huerto. Con prudencia, sin hacer ruido con la aldaba, Harriel Lee salió por el portón de hierro. Siguió el camino hasta el cerco, donde, bajo el sauco en flor, la esperaba el teniente de Marina George Waring. Años después, cuando pensaba en George Waring, Harriet volvía a sentir el dulce y cálido olor del vino de la flor de sauco, y cuando olía flores de sauco, reveía a George Waring, con su hermosa cara de poeta o de músico, sus ojos negros y sus cabellos pardo oliva. Waring le había pedido que se casaran, y había consentido. Pero su padre se oponía, y ella había venido para decírselo. Y para despedirse de él, su barco partía al día siguiente. Dice que somos demasiado jóvenes. ¿Cuánto quiere que esperemos? Tres años. Todavía tres años antes de casarnos. Estaremos muertos. Lo abrazó para confortarlo. Él la abrazó más fuerte y después corrió a la estación, mientras ella volvía luchando con sus lágrimas. En tres meses estaré de vuelta, habrá que esperar. Pero no volvió. Había muerto en un naufragio en el Mediterráneo. Harriet ya no temía una pronta muerte porque no podía seguir viviendo sin George. Harriet Lee esperaba en la sala de su casita en Maida Vale, donde vivía desde la muerte de su padre. Estaba inquieta. No podía apartar los ojos del reloj, esperando las cuatro. La hora que había fijado Oscar Waite. Lo había rechazado el día antes y no estaba segura de que viniera. Se preguntaba por qué lo recibía hoy. Si ayer lo había rechazado definitivamente. No debería verlo nunca. Le había explicado todo claramente. Se bocaba, tiesa en la silla, enardecida con su propia integridad, mientras él la escuchaba cabizbajo, avergonzado. De nuevo sentía el temblor de su voz, repitiendo que no podía, que debía comprenderla, que no cambiaría su decisión, que él tenía una esposa y que no debían olvidarlo. Oscar respondió indignado, no necesito pensar en Muriel, solo vivimos juntos para guardar las apariencias. Y para guardar las apariencias debemos dejar de vernos, Oscar, por favor, váyese. ¿Lo dice en serio? Sí, ya no debemos vernos. Oscar se había alejado, vencido. Lo veía cuadrando sus anchas espaldas para soportar el golpe. Le daba lástima. Había sido cruel sin necesidad. Ahora que había trazado un límite, ¿por qué no podían verse? Hasta ayer ese límite no era claro. Hoy quería pedirle que olvidara lo que había dicho. Eran las cuatro, las cuatro y media, las cinco. Ya había tomado el té y renunciado a verlo cuando llegó. Vino como otras veces, con su paso mesurado y cauto, sus anchas espaldas erguidas con arrogancia. Era un hombre de unos cuarenta años, alto y ancho, de caderas estrechas y cuello corto, cara grande y cuadrada y rasgos hermosos. El bigote, muy corto, pardo rojizo. Se erizaba sobre el labio superior. Sus ojos pequeños brillaban, pardos, rojizos, ansiosos y animales. Le gustaba pensar en él cuando estaba lejos, pero siempre tenía un sobresalto al verlo. Físicamente distaba mucho de su ideal. Era tan distinto de George Quering. Se sentó frente a ella. Hubo un silencio incómodo que interrumpió Oscar Waite. —Harriet, usted me dijo que yo podía venir. Parecía que quería echarle toda la responsabilidad. Espero que me haya perdonado. —Sí, Oscar, lo he perdonado. Le dijo que se lo demostrara yendo a cenar con él, accedió sin saber por qué. La llevó al restaurante Chabelle. Oscar Waite comía como un gourmet, dando importancia a cada plato. A ella le gustaba su ostentosa generosidad. No tenía ninguna de las virtudes mezquinas. Terminó la cena. Su congestión silenciosa decía lo que estaba pensando. Pero la acompañó hasta su casa y se despidió en el portón. Harriet no sabía si alegrarse o entristecerse. Había gozado un momento de exaltación virtuosa. Pero no hubo alegría en las semanas siguientes. Había renunciado a Oscar Waite porque no la atraía mucho. Y ahora lo deseaba con furia, con perversidad, porque había renunciado a él. Cenaron juntos varias veces. Ya conocía de memoria al restaurante. Las paredes blancas con paneles de contornos dorados. Los pilares blancos y dorados. Las alfombras turcas, azul y carmesí. Los almohadones de terciopelo carmesí que se prendían a sus faldas. Los destellos de plata y de cristalería de las mesas circulares. Y las caras de los clientes y las luces en las pantallas rojas. Y la cara de Oscar, roja por la cena. Siempre, cuando él se echaba hacia atrás en la silla, Harriet sabía en qué pensaba. Alzaba los párpados pesados y la miraba, cabiloso. Ahora sabía en qué iba a acabar todo. Pensaba en George Waring y en su propia vida desilusionada. No lo había elegido a Oscar, realmente no lo había deseado, pero ya no podía dejarlo ir. Estaba segura de lo que iba a ocurrir, pero no sabía cuándo ni dónde. Ocurrió al final de una noche, cuando cenaron en una salita reservada. Oscar había dicho que no podía soportar el calor y el ruido del comedor. Ella subió adelante, por una empinada escalera con alfombra roja, hasta la puerta del segundo piso. De tiempo en tiempo repitieron la furtiva aventura, en el cuarto del restaurante o en su casa, cuando no estaba la sirvienta. Pero no convenía arriesgarse. Oscar se declaraba feliz. Harriet dudaba. Esto era el amor. Lo que nunca había tenido. Lo que había soñado y deseado con hambre y sed. Ahora lo tenía. No estaba satisfecha. Siempre esperaba algo más. Algún éxtasis que se anunciaba y no llegaba. Algo la repelía en Oscar. Pero, como era su amante, no podía admitir que fuera un dejo de grosería. Para justificarse, pensaba en sus buenas cualidades, su generosidad, su fuerza. Le hacía hablar de sus oficinas, de su fábrica, de sus máquinas. Le pedía prestados los libros que él leía. Pero siempre que trataba de conversar con él, le hacía sentir que no era para eso que estaban juntos. Que toda la conversación que un hombre necesita la tiene con sus amigos. Lo malo es que nos veamos de un modo tan fugaz. Deberíamos vivir juntos. Es lo único razonable. Dijo Oscar. Tenía un plan. Su suegra vendría a vivir con Muriel en octubre. Podría ir a París y encontrarse allí con Harriet. En un hotel de la Rue de Rivoli estuvieron dos semanas. Pasaron tres días locamente enamorados. Cuando se despertaba encendía la luz y lo miraba dormir. El sueño lo volvía inocente y suave. Ocultaba sus ojos. Le afinaba la expresión de la boca. Después empezó la reacción. Al final del décimo día volviendo de Montmetre, Harriet estalló en un ataque de llanto. Cuando le preguntaron por qué, dijo al azar que el Hotel Saint Pierre era horrible. Con indulgencia, Oscar explicó su estado como de fatiga causada por una agitación continua. Trató de creer que estaba deprimida porque su amor era más puro y espiritual que el de Oscar. Pero sabía perfectamente que había llorado de aburrimiento. Estaban enamorados y se aburrían mutuamente. En la intimidad no podían soportarse. Al fin de la segunda semana empezó a dudar de haberlo querido alguna vez. En Londres, por un tiempo, volvieron a entusiasmarse. Lejos del esfuerzo artificial que les había impuesto París, quisieron persuadirse de que el antiguo régimen de aventura furtiva era más adecuado a sus temperamentos románticos. Pero les perseguía el temor de que los descubrieran. Durante una corta enfermedad de Muriel, pensó con terror que ésta podía morir. Ya nada le impediría casarse con Oscar. Él seguía jurando que si estuviera libre se casaría con ella. Después de la enfermedad, la vida de Muriel fue preciosa para los dos. Les impedía una unión permanente. Sobrevino la ruptura. Oscar murió tres años después. Fue un inmenso alivio para Harriet. Ahora ya nadie sabía su secreto. Sin embargo, en los primeros momentos, Harriet se decía que Oscar muerto estaría más cerca de ella que nunca. No recordaba que en vida casi nunca había deseado tenerlo cerca. Mucho antes de que pasaran veinte años, le pareció imposible haber conocido una persona como Oscar Waite, Chabelle y el Hotel Saint-Pierre, ya no eran recuerdos importantes. Hubieran desentonado con la reputación de santidad que había adquirido. Ahora, a los cincuenta y dos años, era amiga y ayudante del reverendo Clemente Farmer, vicario de Santa María en Meida Vale. Era secretaria de hogar para jóvenes caídas, de Meida Vale y Kilburn. Su exaltación mayor sobrevenía cuando Clemente Farmer, el flaco y austero vicario, parecido a George Quering, subía al púlpito y lanzaba los brazos en la bendición. Pero el momento de su muerte fue el más perfecto. Estaba acostada, soñolienta, en la cama blanca, debajo del negro crucifijo con un cristo de marfil. El sacerdote se movía tranquilamente en el cuarto, arreglando las velas, el misal del santísimo sacramento. Acercó una silla a la cama, esperó que despertara. Tuvo un instante de lucidez. Sintió que estaba muriendo, que la muerte la hacía importante para Clemente Farmer. —¿Está lista? —preguntó. —Todavía no. Creo que estoy asustada. Tranquilíceme. Clemente Farmer encendió dos velas en el altar. Tomó el crucifijo de la pared y se acercó de nuevo a la cama. —Ahora no tendrá miedo. No tengo miedo del más allá, supongo que uno se acostumbra, pero tal vez al principio sea terrible. La primera etapa en la otra vida depende, en gran parte, de lo que pensamos en nuestros últimos momentos. Será en mi confesión. ¿Se siente capaz de confesarse ahora? Después le daré la extrema unción y se quedará pensando en Dios. Recordó su pasado. Allí encontró a Oscar Waite. Vaciló. ¿Podría confesar lo de Oscar Waite? Estuvo por hacerlo. Después comprendió que no era posible. No era necesario. Veinte años de su vida habían prescindido de él. Tenía otros pecados que confesar. Hizo una cuidadosa selección. Me sedujo demasiado la belleza del mundo. A veces no fui caritativa con mis pobres muchachas. En lugar de pensar en Dios, he pensado a menudo en los seres queridos. Después recibió la extrema unción. Pidió al sacerdote que le tuviera la mano para no sentir miedo. Mucho tiempo la tuvo así hasta que él la oyó murmurar. Esto es la muerte, pero yo creía que era horrible y es la dicha, la dicha. Harriet permaneció unas horas en el cuarto donde habían sucedido estas cosas. Su aspecto le era familiar. Con algo de extraño ahora y de repugnante. El altar, el crucifijo, las velas encendidas… sugerían alguna horrible experiencia cuyos detalles no podía definir. Pero que parecían tener alguna relación con el cuerpo amortajado en la cama, que ella no asociaba consigo misma. Cuando la enfermera vino y lo descubrió, vio que era la de una mujer de mediana edad. Su cuerpo vivo era el de una joven de 32 años. Su muerte no tenía pasado ni futuro. Ningún recuerdo cortante ni coherente. Ninguna idea de lo que iba a ser. Luego, súbitamente, el cuarto empezó a alejarse de sus ojos. A partirse en zonas y haces que se dislocaban y eran arrojados a diversos planos. Se inclinaban en todas direcciones. Se cruzaban y cubrían con una mezcla transparente de diferentes perspectivas, como reflejos en vidrios. La cama y el cuerpo se deslizaron hacia cualquier parte, hasta perderse de vista. Ella estaba de pie ante la puerta, que era lo único que había quedado. La abrió y se encontró en la calle, cerca de un edificio gris amarillento. Con una gran torre de techo de pizarra, lo reconoció. Era la iglesia de Santa María de Maida Bale. Oía los acordes del órgano, abrió la puerta y entró. Había vuelto a espacio y tiempos definidos. Había recuperado una parte limitada de memoria coherente. Recordaba todos los detalles de la iglesia que eran, en cierto modo, permanentes y reales, ajustados a la imagen que ahora la poseía. Sabía para qué había venido. El servicio había concluido. Caminó por la nave hasta el asiento habitual debajo del púlpito. Se arrodilló y se cubrió la cara con las manos. Entre sus dedos podía ver la puerta de la sacristía. La miró tranquilamente, hasta que se abrió y apreció Clemente Farmer con su sotana negra. Pasó muy cerca del banco donde estaba arrodillada, y la esperó en la puerta porque tenía algo que decirle. Se levantó y se aproximó a Farmer. Seguía esperándola y no se movió para darle paso. Se acercó tanto que los rasgos de él se confundieron. Entonces, se retiró un poco para verlo mejor, y se halló ante la cara de Oscar Waite. Estaba quieto, horriblemente quieto, cortándole el paso. Las luces de las naves laterales iban apagándose una por una. Si no se escapaba quedaría encerrada con él en esa oscuridad. Consiguió por fin moverse y llegar a tientas a un altar. Cuando se dio vuelta ya no estaba Oscar Waite. Entonces, se recordó que Oscar Waite estaba muerto. Luego, lo que había visto no era Oscar, era su fantasma. Había muerto, había muerto hacía 17 años. Estaba libre de él para siempre. Cuando salió al atrio de la iglesia vio que la calle había cambiado. No era la calle que recordaba. Se encontró en una recoba con muchas vidrieras. La rue de Rivoli en París. Ahí estaba la entrada del Hotel Saint-Pierre. Pasó por la puerta giratoria, cruzó el gris y sofocante vestíbulo que ya conocía. Fue derecha la gran escalera de alfombra gris. Subió los peldaños innumerables que giraban alrededor de la jaula del ascensor, hasta un descanso que conocía y un largo corredor ceniciento alumbrado por una ventana opaca. Allí sintió el horror del lugar. Ya no se acordaba de la iglesia de Santa María. No se daba cuenta de ese curso retrógrado en el tiempo. Todo el espacio y todo el tiempo estaban ahí. Recordaba que debía caminar hacia la izquierda. Pero había algo donde el corredor doblaba, en la ventana al final de todos los corredores. Si tomaba la derecha se salvaría, pero ahí se detenía el corredor, un muro liso. Tuvo que volver a la izquierda. Dobló por otro corredor que era oscuro y secreto y depravado. Llegó a una puerta torcida que dejaba pasar luz por la rendija. Distinguía, encima, el número. 107. Algo había sucedido ahí. Si entraba volvía a suceder. Atrás de la puerta estaba Oscar Wade esperándola. Oyó sus pasos mesurados que se acercaban. Huyó, rápida y ciega, como un animal, oyendo los pies que la perseguían. La puerta giratoria la agarró y la arrojó a la calle. Lo extraño es que estaba fuera del tiempo. Borrosamente recordaba que alguna vez hubo una cosa llamada tiempo. No se lo imaginaba. Se daba cuenta de cosas que sucedían o que estaban por suceder. Las lijaba por el lugar que ocupaban y medía su duración por el espacio. Ahora pensaba, si tan solo pudiera retroceder al lugar donde no sucedió. Caminaba por un camino blanco, entre campos y colinas desdibujadas por la niebla. Cruzó el puente y vio la antigua casa gris sobre el alto muro del jardín. Entró por el portón de hierro y se encontró en un gran salón de techo bajo, con las cortinas corridas ante una cama. Era la cama de su padre. El cadáver extendido bajo la sábana era el de su padre. Levantó la sábana. Vio el rostro de Oscar Wade, quieto y suavizado por la inocencia del sueño y de la muerte. Lo miró, fascinada, con implacable felicidad. Oscar estaba muerto. Recordó que solía dormir así, en el Hotel Saint-Pierre, a su lado. Si estaba muerto, no volvería a suceder. Estaba salvada. La cara muerta le daba miedo. Al recubrirla, notó un ligero movimiento. Levantó la sábana y la estiró con fuerza, pero las manos empezaron a luchar y los dedos aparecieron por los bordes, tirándola hacia abajo. La boca se abrió, los ojos se abrieron. Toda la cara la miró en agonía y terror. El cuerpo se hirguió, con los ojos clavados en los de ella. Los dos se quedaron inmóviles. Un instante, con miedo mutuo. Pudo escaparse y correr. Se detuvo en el portón sin saber qué lado tomar. A la derecha, el puente y el camino la llevarían a la rue de Rivoli y a los abominables corredores del Hotel Saint-Pierre. A la izquierda, el camino cruzaba la aldea. Si pudiera retroceder aún, estaría segura, fuera del alcance de Oscar. Junto al lecho de muerte, había sido joven, pero no bastante. Tenía que volver al lugar en que había sido más joven. Sabía dónde encontrarlo. Cruzó la aldea corriendo. Por los galpones de una granja, por la fonda de la cabeza de la reina, por el correo, la iglesia y el cementerio, hasta el portón del sur, en los muros del parque de su niñez. Estas cosas parecían insustanciales. Tras una capa de aire que brillaba sobre ellas como vidrio, se dislocaron, flotaron lejos de ella. Y en lugar del camino real y los muros del parque, vio una calle de Londres, de sucias fachadas blancas. Y en lugar del portón, la puerta giratoria del restaurante Shabble. Entró. La escena se impuso con la dura evidencia de la realidad. Fue hasta una mesa en un rincón, donde un hombre estaba solo. La servilleta le tapaba la boca. No estaba segura de la parte superior de la cara. La servilleta se deslizó. Vio que era Oscar Wade. Se dejó caer a su lado. Wade se le acercó. Sintió el calor de la cara congestionada y el olor del vino. Yo sabía que vendrías. Comió y bebió en silencio, postergando el abominable momento final. Al fin se levantaron y se afrontaron. El gran cuerpo de Oscar estaba ante ella, encima de ella. Y casi sentía la vibración de su poder. La llevó hasta la escalera de alfombra roja y la obligó a subir. Pasó por la puerta blanca de la salita, con los mismos muebles. Las cortinas de muselina. El espejo dorado sobre la chimenea. Con los dos ángeles de porcelana. La mancha en la alfombra ante la mesa. El viejo e infame canapé tras el biombo. Se movieron por la salita, girando como fieras enjauladas, incómodos, enemigos, evitándose. Es inútil que te escapes, lo que hicimos no podía terminar de otro modo. Pero terminó, terminó para siempre. No, debemos empezar otra vez, y seguir, y seguir. Ah, no, todo menos eso. ¿No recuerdas cómo nos aburríamos? ¿Recordar? ¿Te figuras que yo te tocaría si pudiera evitarlo? Para eso estamos aquí, tenemos que hacerlo. No, me voy ahora mismo. No puedes, la puerta está con llave. Oscar, ¿por qué la cerraste? Siempre lo hicimos, ¿no recuerdas? Ella volvió a la puerta, no pudo abrirla. La sacudió, la golpeó con las manos. Es inútil, Harriet. Si ahora sales, tendrás que volver. Lo podrás postergar una hora o dos, pero ¿qué es eso en la inmortalidad? Ya hablaremos de la inmortalidad cuando estemos muertos. Se sentían atraídos uno a otro, moviéndose despacio, como en figurantes. Seguraste una danza monstruosa, con las cabezas echadas hacia atrás, las caras apartadas de la horrible proximidad. Algo atraía a los pies de ambos, de uno al otro, aunque se arrastraban en contra. De repente sus rodillas flaquearon. Cerró los ojos y se entregó en la oscuridad y el terror. Después retrocedió en el tiempo, hasta la entrada del parque, donde Oscar no había estado nunca, donde no podría alcanzarla. Su memoria fue limpia y joven. Caminaba ahora por la senda en el campo, hasta donde la esperaba George Quering. Llegó. El hombre que la esperaba era Oscar Waite. Te dije que era inútil escapar. Todos los caminos te traen. Me encontrarás en cada vuelta. Yo estoy en todos tus recuerdos. Mis recuerdos son inocentes. ¿Cómo pudiste tomar el lugar de mi padre y de George Quering? ¿Tú? ¿Porque les tomé su lugar? Mi amor por ellos fue inocente. Tu amor por mí era parte de ese amor. ¿Crees que el pasado afecta al porvenir? ¿No pensaste nunca que el porvenir afecta al pasado? Me iré lejos. Esta vez iré contigo. El cerco, el árbol y el campo flotaron y se le perdieron de vista. Iba sola hacia la aldea, pero se daba cuenta de que Oscar Waite la acompañaba del otro lado del camino. Pero se daba cuenta de que Oscar Waite la acompañaba del otro lado del camino. Paso a paso, como ella, árbol por árbol. Luego, bajo sus pies hubo un pavimento gris y lo cubría una recopa. Iban juntos por la rue de Rivoli hacia el hotel. Ahora estaban sentados al borde de la cama deshecha. Sus brazos estaban caídos y sus cabezas miraban a lados opuestos. El amor les pesaba con el inevitable aburrimiento de su inmortalidad. ¿Hasta cuándo?, dijo ella. La vida no continúa para siempre. Moriremos. ¿Morir? ¿Hemos muerto? ¿No sabes dónde estamos? Esta es la muerte. Estamos muertos. Estamos en el infierno. Sí, no puede haber nada peor. Esto no es lo peor. Mientras nos queden fuerzas para huir. Mientras podamos ocultarnos en nuestros recuerdos, no estaremos del todo muertos. No estaremos del todo muertos. Pero pronto habremos llegado al más lejano recuerdo y no habrá nada más allá. En el último infierno no huiremos más. No encontraremos más caminos, más pasajes, ni más puertas abiertas. Ya no necesitaremos buscarnos. En la última muerte estaremos encerrados en esta salita. Tras esta puerta con llave, yaceremos aquí para siempre. ¿Por qué? Gritó ella. Porque eso es todo lo que nos queda. La oscuridad borró la salita. Ahora caminaba por un jardín, entre plantas más altas que ella. Tiró de unos tallos y no tenía fuerza para romperlos. Era una criatura. Se dijo que ahora estaba salvada. Tan lejos había retrocedido que de nuevo era chica. Llegó a un cantero de césped con un estanque circular rodeado de flores. Peces coloreados nadaban en el agua. Al fondo del cantero había un huerto. Allí iba a estar su madre. Había ido hasta el recuerdo más lejano. No había nada después. Solo el huerto, con el portón de hierro que daba al campo. Algo era diferente aquí. Algo que le asustaba. Una puerta gris en vez del portón de hierro. La empujó y estuvo en el último corredor del Hotel Saint-Pierre. La empujó y estuvo en el barco que se le asustaba. La empujó y estuvo en el barco que se le asustaba, y el barco que se le asustaba. El barco que se le asustaba.